Lones, cipullas, llanán, camatis Martes, cipullas, llanán, camatis Merkules, cipullas, llanán, camatis Huebes, cipullas, llanán, camatis Viernes, cipullas, llanán, camatis Tuwaran, calderon, baos, wala, yaman, camatis Sabadon, cipullas, llanán, camatis San ka sabi aking ba? Sibuyas, kung abas, to'y naupot lang Lahay na'y pulos, buya, big mili Mas mabli ka ng sa'y karni O si Puyas, agay na'y subilim Nalulog inaray mana at lato O si Puyas, agay na'y bilim Gagawang na'y kamot ng halaman Kaila mismo, tangsay agasang Itu pulminian Agni na'y paboyan Ay, si Puyas! Lunes, si Puyas, llanán, camatis Mertes, si Puyas, llanán, camatis Mertes, si Puyas, llanán, camatis Uwedes, si Puyas, llanán, camatis Si Puyas, llanán, camatisi Huwambang na Mertes, si Puyas, llanán, camatis Ectpuas, Quangam na'y bucur Jalán, camatis, ng Amarlán, camatis Mertes, si Puyas, llanán, camatis Caratawavan, la patang diin qista Salam naraman ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!